Así es Aníbal, nosotros continuamos acá en la avenida Boyacá con calle 13, este es el panorama que se registra a esta hora. Como lo decíamos en el anterior informe, pérdida total del bus del SITP que colisionó con un tractocamión. Versiones preliminares señalan que el conductor de este bus de transporte público venía a gran velocidad al tratar de esquivar otro colectivo, finalmente choca de frente con este tractocamión. También, puede ser, muchos de los pasajeros señalan que el conductor era inexperto y por eso se presenta este accidente de tránsito. Como lo observamos, al fondo ya personal de criminalística ingresó al bus y en estos momentos se va a realizar el levantamiento del cuerpo que es el del conductor del SITP. Sigue la congestión vehicular acá en este punto del occidente de la ciudad, sobre todo en sentido oriente-occidente. La recomendación por parte de las autoridades es tomar vías alternas como la avenida calle 26.